El ego yo puedo salvar, lo que tú me te puedes pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tiene un problema, sabe que es criminal. Baby, si la yo le quito por ahí, que solo la mire desde lejito, y se ponga así salvaje. Daila buen, pero con coraje. Y deja que la pinta, que a quien te sume el traje. Lento, te digo que tú andas pensando. Quiero saber lo que estás haciendo. Te clamo, pero sin estar ocupado. Tú me tomaste el corazón como un criminal. Baby, yo no puedo negar esto. Lo siento por ti, no puedes negar. Criminal, qué criminal. Tu estilo duplo, vení muy criminal. Criminal, un criminal. Criminal, criminal. Criminal, criminal. Tu estilo duplo, vení muy criminal. Criminal, criminal. Criminal, criminal. No me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir. Si me la amaña, la cosa es en la montaña, no te acido y ya mi cuerpo te extraña. Tú me miras como que te pongo mal, de luego yo puedo observar lo que tu mente puede ver.